Saludos a todos, realizo este breve vídeo para presentaros los productos de comida cocinada para gatos esterilizados de Food for You. Para todos aquellos que queréis darle a vuestro gato un alimento de calidad y no tenéis tiempo para preparar la receta o los ingredientes, esto es una solución práctica y efectiva. Se trata de dos menús, uno de pollo llamado Chicken Feet y otro de pescado llamado Fish and Feet. Estos menús están optimizados para que tu gato no engorde, además le va a ayudar a todo lo que es el proceso renal y también le va a ayudar a expulsar bolas de pelos. Food for You es una marca española que ofrece sus productos a nivel nacional a través de suscripciones, las cuales se pueden adquirir desde su página web. Os dejo un enlace en la descripción. En el primer pedido tienen una oferta del 30% de ahorro y si utilizáis el cupón RECETASBARF15 vais a recibir también en vuestro segundo pedido un ahorro del 20%. Este es muy buen alimento para los gatos, a mis gatos les gusta mucho, yo se los suelo dar porque ya que mis gatos están esterilizados y aunque por mi trabajo recibo muchos alimentos para gatos y para perros y comen variado, este alimento de Food for You es la base de alimentación de mis gatos. Aunque en la descripción vais a encontrar una review de estos dos productos de forma individualizada, os voy a leer así por encima los ingredientes del menú Chicken Feet para que os hagáis una idea de la calidad que ofrecen estos menús para gatos. Tiene un 50% de carne de pollo, después tiene corazón de pollo, hígado de pollo, lentejas, calabaza, guisantes, zanahoria, brócoli, levadura de cerveza, un complemento nutricional llamado Nutricat Mix, arándanos rojos y alga kelp. Este producto, esto no tiene nada que ver con el pienso ni con la comida enlatada que le puedan dar a vuestros gatos, esto es un alimento de calidad y os lo recomiendo fervientemente. Bueno, pues no me enrollo más, todos los enlaces de interés y el cupón descuento los dejo en la descripción y nos vemos en otro vídeo o review, hasta luego, hasta la próxima. Se me olvidaba, vamos a ofrecerle un poquito a nuestros gatos a ver qué es lo que les parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.